Y que fue por supuesto el primero Me perdí, quiero morir Donde quiera, quiera, quiera que estés Siempre te amaré Este es mi único amor Nunca olvidaré Donde quiera, quiera que estés Para todos ustedes, se llama mi enemigo del amor Y cuéntale Échenme mi enemigo del amor Y cuéntale Nos vuelve el beso Entre más amor, más celos Entre más celos, más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Y cuéntale 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 Aún es hoy, lastimado y ofendido, me negaba su cariño, ay Dios mío, que el olor. Aún es hoy, lastimado y ofendido, me negaba su cariño, ay Dios mío, que el olor. Aún es hoy, lastimado y ofendido, me negaba su cariño, ay Dios mío, que el olor. Ahí está pues, saluditos especiales para Lauro Fernández. ¡Suscríbete! 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 Salucita, salucita a todos ustedes Ya digo, ya digo, salucita Salucita Porque hoy nos acompañamos, compadre En la capital Hoy me voy en un mercado Con tu beca para Descargando un mercado Le dije, padrino Lo acaba buscando Le he hecho un trato de vino Y se quedó Pensando Me dijo, por favor, voy a pedir dejado Que al aire le cuente Que me ha encontrado Que yo ya no quiero Volver pa' allá Al fin ya no tengo De donde llegar Murió su madrina La prendida Los hijos creció ¿Y dónde están? Perdí la cosecha Que me encanta Sin lo que más quiero ¿Qué más me da? Sin lo que más quiero Nada es igual Hoy no hay sombrero Que me ha encontrado Por eso me he dado Regrese en paz Y al aire le cuente Que estoy a dar ¿Qué más nos vamos a vivir? ¿Qué más nosotras nos dejamos a vivir? El amor ya fueал No me quedé fumando, yo entendí el recuerdo Me lo fui fumando Me pareció verlo en su bebé de monte Corriendo de aliento y al horizonte Haciendo una mueca al ver pasar La mancha de garzas rumbo al barran Casito se ha vio, casito a dar Si en tu paraíso solo había pan Yo no sé mi culpa Quiero guardar aquí en el infierno De la... De la... Segurada... Seguimos... 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 Seguimos...